Hola, me llamo Silvia Martín y me voy a presentar en un minuto. Soy una persona a la que la apasiona el deporte, la aventura y la música. Uno de mis hobbies favoritos también es viajar a distintos países del mundo. Me encantaría desarrollar mi carrera profesional hacia el tema del voluntariado. Llevo, yo creo, como 13 años trabajando en ello. Ya hice un proyecto en Costa Rica muy similar al que tengo la oportunidad de inscribirme esta vez. Y por eso estoy muy emocionada y muy interesada en formar parte de él. No solo por lo que yo pueda aportar, sino también por todo lo que me pueda aportar este viaje a mí. Por eso espero que nos vemos pronto. ¡Hasta luego!